Porque ustedes ven mi rostro, tengo 75 años de edad y no tengo ninguna arruga. Oh, pues no sé por qué. ¿Qué le calzó risa, oiga? Las cirugías. ¿Estás diciendo que yo me hice cirugía? ¿Cuántas? ¿Cuántas no? Antes, ahora no sé, ¿verdad? Pero antes sí. Cuando andaba de jovencito. Fuimos y nos hicimos la prueba, Luis Ponce y yo. Y salieron bien. Y salimos positivos, salimos negativos. Ya les dije que a los haters que no quieren que venga, pues ni modo, es que ella me invita y ¿qué vamos a hacer? ¿O no? No. ¿No qué? Yo nunca te invito. Hola, desde la cocina de Doña Rosa Rivera, nos encontramos aquí el señor Pinche y yo. Este, ahora no pinchó, ahora no, 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 este, ahora hice una receta muy calmadita yo. Un poquito de chicharrón en chile verde y unos frijolitos. A ver cómo quedó, a ver a qué sabe. ¿Me vas a ver? Pues ahí está. ¿Eh? Ahí está. ¿Qué no venías a comer? Ok. Este, este me lo hicieron a mí, eh, mi gente bonita. Me hicieron a mí este aquí. Vamos a probarlo. Pruébalo, a ver cómo está. Si no, le pones más salsa ahí. Más chile, ese de tomatillo. Sabe, el de tomatillo sabe, sabe medio agri, ¿verdad? Así es, pues es el tomate. El tomate es el que sabe a grito. Oh, ¿cómo saliste del hobby? ¿Por qué? Bueno, nos fuimos, nos fuimos a Minnesota. Fuimos y nos hicimos la, nos hicimos la prueba. Luis Ponce y yo. Salieron bien. Y salimos positivos, salimos negativos. Pero, pero la cosa es que andábamos a vuelta y vuelta. Y como, como, como la, la prueba dura nada más tres días. Íbamos hasta Minnesota y para dejar que agárrese el avión y todo eso, se podía haber perdido. Así que antes de agarrar el avión, nos hicimos otra prueba, el mismo sábado que nos fuimos, para que nos durara, para que ya nada más agarráramos el avión de ya para acá. Llegamos allá y ni siquiera nos preguntaron nada. ¿En el avión o dónde? ¿En el aeropuerto? En ninguna pasada, en ninguna parte, nos preguntaron nada. Ahora dije yo, pues entonces nos pregunta cuál es la, cuál es la cosa. Y él nos explicó la, la, la azafata ahí o la persona que está en la, allí al frente, en la, en la aerolínea. Nos dijo, es que unas aerolíneas lo piden y otras no. Así que de todas maneras nos hacemos la prueba. Pero quiero decirles que yo estoy, me siento muy seguro porque yo tengo mi producto que me sube el sistema aminológico hasta 437%. Me hago la prueba y me la hago bien confiado porque sé que voy a salir negativo. Así de que esa fue la vuelta y gracias a la gente que me asistió al evento allá con nosotros en Minnesota. Y ahorita, pues ahorita me voy a echar un chicharroncito aquí. Bien padre, gracias Rosabella porque me guisaste, me hiciste lonche. Una vez más aquí estamos comiendo mi gente. Ya les dije que a los haters que no quieren que me venga por Nimongo, ni modo, es que ella me invita y que vamos a hacer. ¿O no? No. ¿No qué? Yo nunca te invito. Bueno, yo voy a acompañar esto, les voy a decir una cosa. Estamos nosotros, ahí en Cintas Acuario, aquí está el sello. Estamos haciendo, les voy a presentar un café ahora. Este viene en un paquete de 20 sobres que se llama Moca. El café Moca. Ya sé que lo han tomado en alguna cafetería muy famosa por ahí. Y ahí está el chocolate. ¿Qué hacemos con este? Agarramos este sobre. Se llama nuestro café. Nuestro café. Entonces lo importante de esto, yo para hacer un café Moca, un sobrecito de estos lo abro, lo pongo en 10 onzas de agua caliente y abro otro de chocolate. Y lo pongo junto en el vaso de 10 onzas de agua, de agua bien caliente. Y le revuelvo hasta que ya queda el café Moca. Bien sabroso. Porque ustedes ven mi rostro. Tengo 75 años de edad y no tengo ninguna arruga. Así que eso es porque tomo yo este colágeno. Todos los días tomo colágeno. Y ahí después les doy la información donde lo pueden agarrar. Pero el café, lo que quiero es de que se aprendan el nombre nuestro café. Nuestro café tienen que ir ustedes a Google. Porque para recomendar algo, uno tiene que ser producto del producto. Yo soy producto de este café. Porque nosotros lo estamos haciendo. Y que vayan por favor y apunten ahí con una pluma lo que les voy a decir. Es decir, vayan a Google y busquen lo que quiere decir Cordyceps. Cordyceps. Y luego otra cosa que trae Ganoderma. O sea que este es un café que le hace bien a todo el organismo. Este no es adictivo. Un que le hace bien a todo el organismo. Y a tomar café bien sabroso. Vamos a ir a la ruta 66. Vamos a abrir una cafetería exclusiva de puro café. Así que mi gente bonita, los invito ya se me infrió el taco aquí. Y vamos a ver que tan sabroso le quedó a Rosamelia el taco. Dice a la gente que por qué se rió Doña Rosa cuando dijo lo de ninguna luga. Oh pues no sé por qué. ¿Qué le calzó risa a Vigar? Las cirugías. ¿Estás diciendo que yo me hice cirugía? ¿Cuántas? ¿Cuántas no? Antes, ahora no sé, ¿verdad? Pero antes sí. Cuando andaba de jovencito. ¿De jovencito dónde? Pues ahí quedando bien con las jóvenes. ¿Me calentó más tortillas? Se dice por favor, porque ya no soy su esposa. ¿Ya ven? Por eso les digo que no. Y ahí ustedes me están a bici. Dicen que vaya a la cocina de Doña Rosa. Ahí todos se conocen. ¿A quién le podemos invitar esta comidita? Pues dijo Pedro que iba a venir, no sé. ¿Cómo que a Pedro no más? Sí, que iba a venir porque quería llevar para todos, pero le dije no, pues es que no va a alcanzar la carne. Sí, esto es lo único que nos une, se nos atraviesa este alambre. Fuimos a cantar a Minnesota, allá estuvimos, vayan por favor a YouTube y busquen ahí. Ahí fuimos a cantar con un restaurante que se llama Los Grandes. Con mucho éxito, gracias a Dios. Un saludo para Víctor. Un saludo para toda la gente que nos acompañó por ahí. Allá está el comedor, pero pues aquí es donde está toda la grabación, donde está lo bueno. ¿O quieren que le lleve hasta el comedor? Ustedes nomás dicen, ordenan. Yo le llevo. Pues, ¿cómo? Sí, claro. Bueno, allá, pero está hasta allá el comedor. Le dicen que si usted es el tra, pero el tragón. El tra, el tragón. El tra, el tragón. El tra, el tragón. Gracias.